Sí, como dijimos el otro día, nosotros no queremos ser corresponsables de toda una ley que está mal concebida desde el inicio, que ha causado muchísimo dolor a muchas mujeres en toda España, que lleva ya más de mil pedrastas, violadores, que han visto reducidas sus penas o excarcelados, y no queremos tampoco reparar la situación en la que está este Gobierno, que no ha querido endurecer las penas, no han querido aceptar nuestras enmiendas del Partido Popular ni del Partido Socialista, y por lo tanto esta ley va a ser un engendro del Partido Popular, del Partido Socialista de Podemos, en el que nosotros no vamos a participar. ¿Se salen del hemiciclo o simplemente se mantienen ahí? Ahora lo veremos.